Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal, soy Aronsky y estamos de nuevo con HelloNightboard en el segundo intento de pasarnos el alfa 2. Me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasa siempre y es que cuando edito el maldito vídeo me doy cuenta de que hay sitios que podría haber tocado haber inspeccionado y no lo he hecho. Para empezar la habitación que encontramos arriba que fue entrar, vi que no podía hacer demasiadas cosas y me fui corriendo. Yo creo que ahí podríamos haber indagado un poquito más y con las prisas no lo hice. Y luego en la cocina tal como conseguí la llave inglesa me di el piro. Hay 300.000 cajones, me di cuenta cuando lo editaba que hay muchos cajones que podría haber revisado y bueno pues hoy vamos a intentar hacerlo, vamos a volver a tratar de entrar en esa cocina a ver qué leches sacamos. No me queda más que invitaros a que os quedéis a ver el vídeo, que disfrutéis conmigo, que os riáis mucho de mis sustos y que le deis like, que lo compartáis y si no estáis suscritos ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un beso. Bueno, bueno, bueno gente pues ya estamos por aquí y de momento no sé dónde leches anda el vecino, pero sí que debo deciros que es la tercera, míralo, ahí estaba fregando el plato. Debo deciros que es la maldita tercera vez que intento grabar este capítulo porque se me ha bugueado tres veces. Joder, se nota mucho que han hecho cambios y todo lo que queráis, pero también se nota que precisamente por culpa de esos cambios quizás se ha quedado todo un poco de estar talado. Vamos a ver. Voy a ir a buscar aquí arriba, voy a intentar entrar en la cocina para conseguir la llave inglesa, ¿vale? Y otra cosa que he descubierto que hay en la cocina. Entonces, con lo que he descubierto de la cocina, todavía no sé para qué sirve esto o si realmente está implementado o nos hace perder el tiempo, no lo sé. Pero todavía está por peor, entonces vamos a romper esta ventana y te voy a ir por un lado. ¿Vale? Ha venido a ver, ¿no? ¡Uy! Me he visto ya. Venga, hombre. Me he visto. ¡Ay! Toma, capullo. ¡Ay! Que me ha pillado. Vale. Vale. ¿En serio? Tío, no me jodas, eh. Cubo de agua. No sé para qué sirve. Un cubo de agua. Acabamos de entrar en la habitación, yo creo. Hijo, estoy... Lo que no entiendo es por qué se... Tienes que vuelven a cerrarlas. Vale. Perfecto. De momento no viene. Vale, vamos a pillar la llave inglesa y salimos cagando leches de aquí. Cagando leches, señores. Con esto que he encontrado antes. Ahora he podido venir directita. Pero antes... Ok. Vamos a ir por aquí. Vale. Aquí hay una de esto para abrir, ¿vale? Pero no quiero abrir esta. Quiero intentar abrir a otra puerta. La puerta que está adentro. La puerta que está adentro que lleva a otra sala con una palanca. Vale. Esa es la sala que quiero abrir. Que además creo que ahí hay otra ganzúa. Mierda. Cagada mía que no he traído nada para... Ah, está ahí abajo. No puedo subir. Vale. No pasa nada. Me ha visto. No pasa nada. Me ha visto. No pasa nada. Me ha visto. ¡Cállate la boca! Coño. Maldito pájaro. Esto tampoco se... No sé por qué voy agachada. Eh... No sé para qué puede servirnos el maldito... Ah, espera. ¿Y si lo volvemos aquí? En plan... Para que lo vean. ¡Mierda! A ver. Déjame... Coger el... O aquí. No puedo colgártelo. O algo. Así en plan... Hola. ¿Me has fijado que...? Sí. Lo miro, el hijo de puta. Vale. Vamos a intentar poner el puto maniquí aquí delante suyo. Sí. Si ponemos el maniquí delante suyo, sí que se calla. No. Es cuando yo me pongo de espaldas, hijo de puta. No sé qué hacer con él, eh. No sé qué hacer con el maldito pájaro de los cojones. Pero mirá el no he descubierto. ¡Ja! Voy a dar cosas aquí. Y lo que no sé es... Si aquí hay algo. Pero bueno. No me importa. Vamos a salir de aquí. Vale. Sí. Tenemos al vecino aquí mirándonos... El ojete del culo. Vale. Pero voy a pasar de él olímpicamente. Y si me pilla, me ha pillado. No pasa nada. Aunque en principio no me va a pillar. Porque bajaré por aquí. Vamos a pillar ya de paso que estamos aquí arriba. La tarjeta. No sé cuántos objetos llevo encima, pero... ¡Mierda! Me acabo de dar cuenta de que me he olvidado de una cosa. Me he olvidado del muñeco que estaba en las escaleras. ¡Fuck men! Vale. No puedo coger nada, ¿no? Voy a tirar por la ventana... El cacharro este. No puedo, tío. No puedo lanzarlo. En serio. Vale. Ya está. Pillamos la tarjeta. Aquí no sé si hay algo. No hay nada. Ok. A esto lo vamos a abrir. Pues nos vamos. Tal cual. Dejadme abrir el armario. Ahí. Coño. No. Solo quería abrirlo. Vale. Me viro de aquí. Y entonces... Tengo la tarjeta. Tengo una ganzúa. Y tengo esta cosa de aquí. Entonces, me falta el muñeco. Me falta el muñeco. Quiero coger el puto muñeco. Mirad. Ahí hay otra ganzúa. Y... 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 Ah... Tengo un... Un problema. Tengo un problema. Porque... Mirad ahí. Eso es lo que quiero abrir, tío. ¿Cuándo me ha visto el tío este asqueroso? Madre mía, tío. Que tramposo estás hecho, cabrón. Me he dejado el cuadro ahí, tirado. Ok. Ah... Quiero mirar de... Salir aquí a... Fuera y abrir esto con... ¡Zasca! ¡Toma ya! ¿Esto qué? ¿Tools? ¿No puedo abrirlo? No puedo abrirlo. Vale. ¿Qué cojones? ¿Por qué respiras? Como que hay algo aquí, ¿no? Vale, voy a pillar la... Había alguien respirando, tío. Eso es muy chungo, ¿eh? Vale, voy a intentar abrir esto ahora. As I can. What? Espera, ¿entonces qué hago yo con esto, tío? Porque tengo una llave. Bueno, la llave tampoco la necesito ahora mismo, ¿no? Porque ya he cogido lo que tenía que coger. Vale. Voy a disparar al vecino si puedo con esta mierda. De plástico. A ver si... O está durmiendo o no sé qué pasa con el vecino. Está sobando el cabrón, ¿no? ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a poner el reloj. ¿No puedo poner el reloj? Mierda. Vale, voy a dejar... A ver si puedo hacer esto. No puedo hacer nada con él. Vale, con esto. Tampoco se quiere decir... O sea, se ha metido en la cabeza. Pero tampoco se... No puedo hacer nada aquí. Quiero coger esto. Pero no me quiero desprender de nada de lo que llevo encima. O sea... Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale, vale, vale. ¿Qué tal esto? Ok. Vale, 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 vale. What? Ya, pido, me pido. Oh. ¿Dónde estamos? Mida, 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 mida. ¿Qué cojones es esto, chico? What? What? ¿Qué? No me jodáis. Que todavía no se puede bajar. No. O sea... ¿Y ahora qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No puedo avanzar ni nada aquí, ¿o qué? Si le doy a la X, si le doy al intro, salta la música esta en plan. Vale, creo que este va a ser uno de los gameplays más cortos que he subido de Hello Neighbor. Ok, me he quedado un poco rota. Pero creo que voy a investigar si es que... A ver, la escopeta tiene que servir para algo y no solo para bajar. Y ya está. Quizás es que no he entrado bien o no sé qué he hecho. Bueno, parece como que hemos terminado la... Como si fuese una demo, ¿no? Pero... Continuará. Por supuesto, no olvidéis darle like, compartir y suscribiros, señores. Un beso. ¡Suscríbete al canal!